Lo que ha costado, tío Carta de Alberto Alberti conseguida Vale, muy bien, gracias Carta conseguida, sí, carta conseguida Y guardias no evitados, eh Madre mía, los guardias, por favor, tío Pero bueno, hemos matado ya al tío este, eh Algo, algo es algo Y ahora el objetivo Es aquí Arriba Sube, sube Vale, pues arriba Si es arriba, arriba Bueno, ya se han enterado todos los de aquí que este auditores sigue vivo, eh Y que ha vengado la muerte de su familia Bueno, de su padre y de sus hermanos, su madre y su hermana, de momento siguen vivos De momento Ahí se ve uno de sus símbolos ¿Qué significa? Debe estar ahí por alguna razón ¿Puedes acercarte a mirar? Eh, prueba con la vista de Ánida A ver qué hay Eh, a qué símbolo se refiere este Este, el que me está hablando es fuera del juego Fuera de Del Animus Ah, mira este de aquí Ah, vale, este es el glifo este Dios mío, es imposible No puede ser Es un código de ordenador Déjame compilarlo Mierda, es un archivo cifrado ¿Y qué hacemos con esto? Cárgalo en mi ordenador, soy una vez descifrando códigos No puedo, sólo es compatible con el propio Animus ¿Y de qué? Cárgaselo a Desmond No puedo creerlo Ojo Anda Pero bueno He cargado la prueba El archivo que lo demuestra todo Pero lo he dividido en 20 movimientos Cada uno con un código Nunca se es lo bastante prudente Reina Isabel No, no es ella ¿En qué siglo estoy? Da igual He escondido el código del primer archivo en este programa Encuéntralo, encuéntralos todos Y empezarás A comprender la verdad ¿Qué demonios? ¿Cómo ha entrado esto en el Animus? ¡Ah! ¡El núcleo de memoria! He transferido los datos de memoria de 16 desde Abstergo al Animus 2.0 16 debió hackear la máquina mientras Vidig le dejaba solo Espera, espera un segundo Los signos escritos con sangre en las paredes de Abstergo Eran pistas Nos estaba diciendo que los buscáramos dentro del Animus Eh... vale Pues hay que encontrar Más glifos como estos Cinco de estas escenas míticas Tienen una similitud central Seleccionalas Y podrás comprobarlo Tienen una similitud central Seleccionalas Seleccionalas y podrás comprobarlo Pues... supongo que será esta Será esta Será esta Será esta Será esta Porque son las que más centradas están Este parece estar cubierto ¿No? Los otros son cuerpos esnudos Eh... ¿No? Bueno, 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 bueno Una similitud central No entiendo nada No entiendo nada, eh No entiendo nada, tío Dione Calisto La caída Nacimiento de Venus Hércules en el jardín De las espérides No... no entiendo nada, eh Bueno, no entiendo nada, chicos Eh... El juicio de París Atalanta y jóvenes Una similitud central Pues no sé, tío Pues hay una mujer en el centro Aquí hay una mujer en el centro también Aquí hay una mujer en el centro Aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Esto es un hombre Eh... Este no lo había cogido Pues este también será Y este Oye, tío Eh... Tío, ¿y qué hago? ¿Me pongo a probar Combinaciones aleatorias o qué? Tío, no entiendo No entiendo esto, eh No entiendo esto No entiendo cuál es el patrón que sigue No tengo ni idea Esto... esto va a ser así aleatorio, eh Esto va a ser así aleatorio Esto va a ser así, completamente aleatorio No... no... no sé cuál es el patrón que sigue No tengo ni idea No... no sé cuántas combinaciones tengo que probar Eh... No sé cuántas combinaciones tengo que probar No... no lo sé No lo sé, no lo sé, pero... No lo sé No lo no entiendo nada Pero no... no entiendo nada, tío Apuesto que tiene que ver Con esas palabras rojas Ya lo tengo Manzanas Manzanas Tiene que ver con Manzanas Y de donde sacas Que tiene que ver con manzanas De donde sacas De donde interpretas Que tiene que ver con manzanas ¿Eso es una manzana que tiene en la mano? Diría que si ¿Esto es una manzana? Aquí no hay manzanas Aquí si hay manzanas Bueno, 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 bueno Yo flipo, ¿eh? Yo flipo, ¿eh? ¿De donde sacas esa deducción De que tiene que ver con manzanas? Bueno, bueno, bueno Tremenda fumada se han pegado aquí A ver ¿Ves? La verdad Vaya Flipando me da yo No, no, no Flipando, flipando me da yo Bueno, parece que hemos terminado La historia esta Puedo Puedo seguir Creo Interacto, interacto aquí Vamos para adentro Me he quedado flipando con adentro Será mejor que me vaya de Florencia ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Monteviglioni Han puesto precio a tu cabeza, Echi ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito Si los rompes La gente quizás se olvide de tu cara Los heraldos incitan al pueblo contra ti Sobórnalos Para que hablen de otras cosas O Puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti Vendieron su honor por dinero Nadie lamentará su perdón Haciendo cualquiera de esas cosas Serás libre para marcharlo Vale Reduce tu notoriedad arrancando carteles Soborrando un heraldo O matando a un funcionario corrupto Me gusta la de matar al funcionario corrupto, eh Vale Esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones También te dirás si el nivel de notoriedad Es parte de la memoria de Ezio o no A ver, ¿me puedo mezclar con la gente? Sí ¿Este grupo de gente va a avanzar? ¿O se va a quedar aquí estática? Los veo bastante estáticos Voy a moverme yo pues Porque estoy viendo A ver, por favor, solo una Solo una X Vale, gracias Estoy viéndome por aquí No sé si es un cartel Aquí detrás Es un cartel Fuera el cartel ¿Cómo se quita? Está bien Vale Vale Un cartel fuera Llegamos hasta aquí Sí Si encuentro a alguien para matar Lo mato, eh Pero Lo que veo aquí ahora mismo Es un Es un cartel Otro cartel Cuidado que hay unos guardias ahí No miréis, no miréis para acá Vosotros son los vuestros Yo mientras tanto voy a quitar este cartel tan interesante mío Eh, si subo A ver, ¿verdad? No los veo Bueno, vale Sigue bajando Sigue bajando la notoriedad Eh, estaría bien encontrar a alguien a quien matar ¿Esto qué? ¿Ya vamos a empezar con los arqueros, tío? Aquí encima de los tejados Pues me toca los huevos Pues me toca los huevos Voy a quitar Estoy quitando carteles Pero porque es lo que estoy encontrando con mayor facilidad, eh No por No por nada en especial Vale, aquí hay algo ¿Qué es lo que hay aquí? Esto es para sobornar, ¿no? Nada, yo no voy a sobornar a nadie Ni de coña, yo no voy a sobornar a nadie Lo que sí voy a hacer es subir aquí arriba Eh, quieto, quieto, quieto Mírale Se va a partir el cuello Mírale a qué Se va a partir el cuello, dice Tío, tío, tío Sube una Sube uno solo Uno solo Uno solo que te rayas Vale, no he encontrado a ninguno para matar Si no, lo habría matado, eh Pero no sé No he visto ninguno por aquí por los alrededores Vale, y esto sirve para Bajar nuestra notoriedad Para pasar un poquito más desapercibidos Ahora estás incógnito Vale, se agradece Las acciones exageradas o socialmente inaceptables Vale, por lo que veo es inaceptable subirme a los tejados Vale, entonces, ¿qué pasa? Ya los guardias pasan de mí Eh, es que no he hecho nada, tío Es que no he hecho absolutamente nada No he hecho absolutamente nada, tío No me he metido ningún problema No he hecho nada, tío No he hecho nada, tío Se ha rayado el tío ese que se le ha caído no sé qué mierdas Vaya tela, chaval Pero aquí me parece que hay un cartel Vamos a bajar nuestra notoriedad de nuevo Se ha subido un poquito Venga, súbete, súbete Vámonos Eh, baja, baja esto, anda Baja esto porque no Es que me parece esto de cachondeo, vaya Que baje, que baje la notoriedad Que baje, que quiero tener un poquito de tranquilidad De que no me estén persiguiendo los guardias constantemente Vale, eh, vámonos, chicos Vámonos, vámonos a la siguiente misión Y esa siguiente misión es Pues si no me matos, aquí abajo Tranquilos Tranquilos que no pasa nada Entremos A ver qué nos cuenta Paola, ¿no? Hombre Parece que nadie los ha contado Bueno, verás Ha ocurrido Algo ¿Qué quieres decir? No Es imposible Claudia No, 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 no Hice todo lo que pude, Claudia Escucha Ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro Por eso Necesito que no pierdas la cabeza ¿Me has entendido? Bueno, la madre se ha quedado tocadísima ¿Te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos Gracias otra vez Por todo Ten cuidado, Ezio Mantente alerta Sospecho que te espera un largo camino Bueno, un largo camino ¿A dónde, no? Íbamos a casa del tío Pero ¿Cuál es el objetivo ahora de Ezio? ¿Ya ha vengan a la muerte de su padre? ¿Y ahora qué? Bueno, vamos ya Escolta amarilla y a Claudia Fuera de Florencia Hasta Villa Auditore En Montirillón Uff Vamos Qué mala pinta tiene la escolta esta Vale, los guardias ya no me hacen nada Los guardias ya en principio no hacen nada Me dejan tranquilo Me dejan en paz Lo agradezco Lo agradezco Ah, pues me hay que ir muy lejos Vamos a ir por aquí delante Uff ¿Cómo se agradece pasar desapercibido? Voy a estar así En desapercibido siempre Siempre que pueda, claro Habrá momentos en la historia En los que no pueda, ¿no? Siempre que pueda estar así Voy a estar así, tío Es que De la otra forma, tío Es Es un Un huir constante Un subirme por las paredes Sin querer Un chocarme con Todo lo que se mueve Y no es plan No es plan Aquí Se va a liar algo, ¿verdad? Me están provocando, ¿eh? Me están provocando Delante de los guardias Mirad la cantidad de guardias que hay aquí, ¿eh? Me están provocando Para que les pide una hostia, ¿eh? Buah, esto te lo pone el juego aquí Para que les pide una hostia, ¿eh? Clarísimamente Pero no, no Lo voy a aguantar, ¿eh? Mente fría, ¿eh? Mente fría, ¿eh? Pero se han ganado una hostia Bueno, se han ganado tremenda hostia Vale, de momento Continúo Aquí ya no tenemos La cobertura de la atalaya ¿Puedo meter un poco más de ritmo? Sí, ¿no? Tampoco sin ir a sprint Pero sí puedo ir corriendo Vale, y aquí está No, no, no Dejadme, dejadme, dejadme Otra vez, ¿eh? Otra vez delante de los guardias, ¿eh? Otra vez venía aquí Delante de los guardias Vale, necesito a las cortesanas, ¿o qué? Vale, vamos a mandar a las cortesanas A distraer a esta gente, ¿no? Venga, iros allí a distraer a esta gente Y nos vamos con la familia Vámonos, familia Vámonos con el tío Para aquí sí puedo correr a tope Hostia, qué bonito ser esto, ¿no? Fuera de la ciudad Aunque yo creo que casi toda la historia Se desarrolla en la ciudad Y eso Pues yo no he visto ese entierro Es chido, no sé dónde lo has visto tú, ¿eh? Pero yo no he visto nada Arrivederci No fue ganado, venganza Muy bien Vale, mira Secuencia 2 completada Perfecto No sé cuántas secuencias hay Las secuencias son como capítulos, ¿no? Digamos Uy, ¿esto qué es? No lo sé Pero la hermana y la madre Tiene pinta de que ya No va a aparecer mucho más Aunque también crees con la multitud Los rastreadores Pueden encontrarte en los escondrijos Los rastreadores Vale Interesante saber ese dato ¡Hombre, la Toscana! Nos vamos de Florencia, parece Nos vamos a la Toscana Muy bien Digamos que nos ha quitado el camino entre ciudades Nos ha enseñado un poquito lo que es la salida Pero ahora estamos ya Para entrar a la siguiente Escolta María y Claudia La Villa Auditore Montirgione Muy bien Escoltamos Escoltamos Muy bien Bueno, pues eso Yo creo que el juego nos ha hecho quitarnos todo el camino de campo Digamos Y tenemos aquí ya la entrada de la ciudad Cuidado ¡Anda! ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas Un palacio más grande Corteles nuevos Una novia más guapa ¡Ah, sí! Y tu vida ¿En serio? Pues nada ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Tengo reservado un tratamiento especial para tu madre y tu hermana No voy a dejar atacarles No voy a dejar atacarles Tengo que ir a por este Vamos por este Adiós Estoy cansado de este juego Acabad con él Y con las mujeres también Vale, vienen los cuatro, ¿no? ¡Qué brujería es esta! No es brujería, amigo ¡Habilidad! ¡Sal donde te vea! Dicho y hecho ¡Ten! Usa esto ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! Pero si quedas tú solo Si quedas tú solo, personaje Ah, no Hostia, de repente han aparecido aquí uno pila Hola, buenas tardes ¿Quiénes son vosotros? Me encantaría saber quién es este que ha venido aquí a echarme una mano Por hacerse, no hace nada Eh, ¿tú qué? Lo mato Matar Hostia, claro Si lo agarras Si lo agarras puedes Puedes notarlo directamente ¡Buah! ¡Uf! Es bastante clave eso, ¿eh? Lo agarras Venga Y hasta luego Es bastante clave ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Toma! Increíble Pero bueno Es el tío ¡It's me, Mario! Joder, apareció esto Mario Bros, joder He oído lo que pasó en Florencia Terrible Ven Os sacaremos a todo el reto Muy bien, maravilloso Pues ahí está Mario Que no es Mario Bros, evidentemente Que es Mario Tío de... De hecho Monterigioni Hola Hogar, dulce hogar Exploro la Villa Auditoria con Mario Bueno Cuéntamelo todo Ejecutaron a mi padre por traición A Federico y Petruccio también Después vinieron a por mí ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería muerto Aún no puedo creer que ya no esté No te preocupes Descubriremos qué pasó Ojalá compartiera tu optimismo Venga Un poco más Ya casi estamos Espero que Monterigioni sea de vuestro agrado Creí que Monterigioni era enemiga de Florencia Por ahora El año que viene será su aliada Al otro volverá a ser enemiga Y así sucesivamente Hasta perder la cuenta Yo ya ni la llevo Y eso que se debe Sí, hay trescientos Algunos descubriré La gente de este lugar Ha perdido un poco de refinamiento Me gustaría hacer algo Pero No hay tiempo ni dinero Para arreglar las cosas Así es la vida Aquí estamos Vale, por lo visto hay un glifo aquí Hay un glifo aquí Que es Que está allí Que es aquello de allí Es un código de barras Porque hay un código de barras allí Vintado Podría reformarla un poco Si tuviera tiempo Ahora que has terminado la visita Sobrino Es hora de que te equipes Mis hombres te esperan en el mercado Vuelve cuando termines Y empezar Ojo ¿Empezar? ¿Para qué? Creí que habías venido aquí Para entrenar No, tío He venido para escapar de Florencia Y pretendo llevarme a mi familia Aún más lejos ¿Y qué pasa con tu padre? Él quería que terminara su misión ¿Qué misión? Mi padre era banquero ¿Cómo? Es que no te lo contó No tengo ni idea De qué me estás hablando No, yo tampoco ¿Qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo le da Ve a adquirir el equipo al mercado Así tendré tiempo para pensar Pero Hazme caso Hablaremos más tarde Ten algo de dinero Por si lo necesitas Si te hace falta descansar He preparado una alcoba para ti En la última planta De la villa Muy bien, maravilloso Ah, y desaparecen así de la nada Vale, hay que visitar al herrero Esto qué pasa ¿Esto lo podemos activar aquí? Viéndolo aquí ¿O qué? Pues cómo lo hago ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer para ¿Me tengo que poner a esa altura, quizá? Quizá, ¿no? Sí, aquí hay un glifo Ah, vale, vale, vale Sí, sí Me tengo que poner a... Aquí Bueno, a ver qué es lo que pide ahora, eh Antes eran las manzanas 64 casillas Desbloquear el archivo 64 casillas, a ver Ah, que esto es otra cosa ahora Eh, risk bleed de gaer 1 Hay que girar esto Vale, no, este está bien así, ¿no? En principio Vale A ver Lo giramos Vale, este sí parece más fácil, joder Esto sí parece bastante más fácil La cara, lo ponemos aquí Perfecto Esto Esto no tiene comparación Es la reina Isabel I y la Terra Vale Y de fragmento de Edén 2 Frutos Esto no tiene nada que ver con el otro Es que el otro no entendía lo que quería Vale Esto Vamos a ver Esto rojo tiene que venir por aquí Esto Va a venir por aquí, claro Esto Tengo que darle toda la vuelta Aunque la cabeza está aquí Vale Y ahí terminamos El emperador Napoleón I de Francia Este Napoleón Con esta carita Napoleón conquistó Medio Europa Vaya Pues a ver sería un tío Un mascarisma Eso es así Vamos a pensar que sí Sí Encaja Encaja Estas son las piernas Giramos Otra vez hay que girar La cabeza por aquí Y este es Pues este no se viene La verdad George Washington Estados Unidos Madre Código correcto 10352 Introduce el código Y archivo desbloqueado A ver A ver aquí están como saltando ¿No? Y aquí se ve como que van hacia una puerta Bueno Vale Ahí vamos completando estas Estas cositas Estos glifos Y por aquí hay una atalaya Sí Vamos a subir Vamos a subir Activarla Que por cierto Tema mapa ¿Dónde estamos? Monteriglioni Esto aquí es Florencia ¿Verdad? Sí Esto es Florencia Y esto es Monteriglioni ¿Esto qué es? Vale Esto es Toscana San Gimignano O como se pronuncia eso Vale Pero en la Toscana Hemos visto antes No sé qué de Toscana Pero no estamos en la Toscana ¿No? ¿No me parece? Oye ¿Por qué no subes? No, no sé por qué no subes ¿Subes? 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 Sí A ver si subimos Que te veo un poco torpe ¿No? No enganchas ahí Aunque es raro No enganchas ahí Pero por aquí sí Puedes enganchar Claro V El tejado Y desde aquí Activamos Esta atalaya Mira esto está todo Fortificado Ah pues está muy bien Tío Está muy bien Está muy bien esto Esperemos que aquí No me persigan 4.300 guardias ¿Eh? Estaría bien Para variar Salto de fe Y con esto Nos pedimos El día de hoy Game over entend 15 Junido Estaría en ganar